Bueno, buenos días. Seguimos aquí en esta transmisión en directo del Día Mundial de la Vasectomía con un invitado muy especial, el doctor Alejandro Fernández, que es el secretario ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Urología. Doctor, buenos días. Bienvenido. Hola, María Fernanda. ¿Cómo vas? Pues muy contentos, doctor, aquí celebrando el Día Mundial de la Vasectomía. Muy emocionados. Hemos tenido ya conversaciones con muchas partes del mundo. Empezamos con Uganda en una fiesta muy bonita fuera de Pro Familia y pues acá también muy emocionados de tener usted con nosotros. Muchas gracias. Yo también llegué y vi parte de la fiesta que estaban haciendo aquí afuera. ¿Del desorden? Del desorden que estaban haciendo. Es un desorden muy bonito. Toda la gente está integrada alrededor del tema de la vasectomía estos días. Es interesante ver que la vasectomía, que es algo que ha sido un tabú a través de los tiempos, cada vez es de más libre expresión. Entonces, todo el mundo habla de ella, piensa en ella a diferentes edades y crea realmente un motivo de alegría y de aglomeración hoy aquí en la clínica del hombre de Pro Familia. Doctor, una pregunta. ¿Para usted qué impacto cree usted que tiene el Día Mundial de la Vasectomía en Colombia? Yo pienso que mucho. Puede que hayan hecho, miren, mil, mil quinientas, las que sea que hayan hecho estos días, pero el movimiento que causó durante estos días previos, que yo creo que llevan mes y medio moviendo campaña y esta última semana el impacto es muy fuerte. Y esto se va a ver reflejado durante los próximos años, pero va a ser muy fuerte los próximos seis meses porque todos los jurólogos del país van a tener más pacientes consultando para que se les haga una vasectomía. Todo este tipo de campañas en Colombia la gente es muy receptiva e inmediatamente la gente responde y responde solicitando la cirugía. Bueno, eso para nosotros también es una alegría. Lo vimos, estuvimos en ocho ciudades del país y en cada una de esas ciudades nos recibieron, se engancharon con nosotros. Los hombres al principio un poquito temerosos, pero después ya a través de todas las de la vasectomía virtual, etcétera, se empezaron a enganchar. Cuéntanos, doctor, qué oportunidades de articulación tenemos desde el World Vasectomy Day con la Sociedad de Urología. ¿Qué nos podemos inventar para el futuro para seguir promoviendo todo ese movimiento acá en Colombia? Tienen todas las oportunidades porque nosotros en la Sociedad de Urología tenemos un amplio movimiento en nuestras páginas y en nuestras redes sociales y somos unos impulsores de todo lo que esté relacionado con la salud urológica en Colombia y cuando estén por fuera en el mundo, porque en el momento que nosotros estamos hablando del World Vasectomy Day en la Polinesia, ojalá que un día lleguen a la Polinesia, ese día que estén hablando nosotros vamos a estar hablando y eso va a impulsar la campaña de vasectomía en Colombia. Todo lo que uno haga en cualquier momento en relación a un tema de planificación siempre será bienvenido por la gente y la Sociedad de Urología siempre estará dispuesta a trabajar con ustedes. Perfecto. Y digamos para terminar, doctor, ¿qué desafíos, qué consejo nos da ustedes desde la Sociedad de Urología al Día Mundial de la Vasectomía para seguir promoviendo este tema? Bueno, pues yo pienso que lo están haciendo bien. Yo no me imaginé cuando me contacta Joani hace unos meses y me comienza a hablar de esto, yo no me imaginé que esto fuera lo que es. Ah, sí, que se imaginaba. No, pues yo me imaginé una campaña de Día Mundial de la Vasectomía, pero la verdad, a pesar de ser urologo y de saber que se hacen vasectomías en el mundo, mi ignorancia es sublime y yo no sabía que existía el Día Mundial de la Vasectomía. Bueno, bueno. Y te puedo asegurar que el grueso de la población urológica no sabía que esto existía. En este momento es difícil que un urológo de Colombia diga que no sabe que existe el Día Mundial de la Vasectomía. Yo pienso que lo están haciendo bien. Yo pienso que la relación con los médicos como la manejaron en esta ocasión a través de Profamilia fue una relación muy bien manejada. Ustedes lo manejaron desde el principio, Profamilia, contáctese, háblese con las instituciones. Me pareció espectacular lo que se logró hacer con el Ministerio de Defensa. Lo resaltó Jonathan en la inauguración. Me pareció que eso fue algo muy chévere y las palabras que él tuvo diciendo, si los machos se hacen la vasectomía, no les da miedo porque a los demás les va a dar miedo. Bueno, entonces me parece que lo están haciendo muy bien y ojalá sigan en la misma tónica. Bueno doctor, entonces muchas gracias y que esto sea entonces también una estrechada de mano del Día Mundial de la Vasectomía y de la Sociedad de Urología en Colombia. Muchísimas gracias. Feliz Día Mundial de la Vasectomía. Muchas gracias. Gracias.